Sembramos destinas el camino Llenamos de penas al amor Y luego culpamos al destino De nuestro dolor Vanidad Por tu culpa he perdido Un amor vanidad Que no puedo olvidar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me seguí Y arranqué de mi vida Pero hoy La volviera a besar Vanidad Con las alas doradas Yo pensaba reír Y hoy me pongo a llorar Me seguí Lo arranqué De mi vida Pero hoy La volviera a besar Vanidad Vanidad Con las alas doradas Con las alas doradas Vanidad 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 Vanidad